¿Cómo están amigos y amigas de ShowTube? Soy Nico de Adercid y en esta ocasión me encuentro junto a mi amigo personal y colega en el oficio del dibujo estoy hablando del mismísimo OJ ¿Qué haces Nico? Estoy más que contento OJ en esta ocasión puesto que logramos hacernos con este cómic tan llamativo que se llama Motosierra Motosierra, de la editorial OneShot Deben haber visto tal vez el video anterior que hemos dedicado a una de las entregas de esta colección estamos hablando del controvertido Red Cartón El Red Cartón, ¿cómo olvidarlo? Sí, por nuestro amigo Johnny Mignola una historieta a la que le dimos con un palo básicamente en cuanto a su guión pero que le echamos muchas flores a su dibujo Sí, y que recordaba también un poco a todo esto esto de OneShot que era una ramificación de editorial meridiana aparentemente Creo que estaba medio curada por Carlos Trillo o algo por el estilo Sí, lo dice de hecho Traducción Carlos Trillo Traducción Esto es interesante porque todas las demás creo que son historietas hechas por argentinos en esta ocasión tenemos algo que es sumamente difuso ahora vamos a hablar de eso Cuestión que logramos conseguir este Motosierra que nos había llamado la atención por una serie de dibujos que hemos visto en otras publicaciones ¿La conseguiste, Nico, si no me equivoco en librería Palito? La he conseguido en librería Palito de Mar del Plata que todavía tienen una enorme cantidad de cosas interesantes Sí, material viejo ¿Cuánto te costó? ¿100 pesos? Me costó no tan... No, me costó 150 ¿150? 150 No, miento Creo que me costó 250 Están 2 por 500 Sí, 2 comis por 500 venden La inflación llega a Palito Sí, la cuestión es que hay un montón de copias de Motosierra Vamos a hablar de qué es Motosierra Es una historieta cortita Vemos que tiene... ¿40 páginas? ¿Meno? Debe tener menos de 40 páginas Puede ser tal vez que tenga 40 Algo así No, debe tener... Debe tener... Sí, 24 páginas tiene Exactamente 24 de hecho Ahí vamos No tiene ningún tipo de explicación de introducción ni nada Y el único atisbo de crédito que vemos Que también se repite con lo que pasó con Red Cartón Woody Woodpecker Dicen que es el... El pájaro carpintero El pájaro carpintero supuestamente dibujó esto Eso... Me molesta un poco Porque yo quiero saber quién carajo lo dibujó Porque están buenísimos los dibujos ¿Qué pasa? He hecho una breve investigación Basándome en esta información que vemos acá Ilustración de portada Dice Alberto Ponticelli Y Francesco Ciampi O Ciampi, no sé cómo se dirá Uno de estos, creo que era Ponticelli Es un dibujante de la puta madre He visto que tiene otras historietas Unas historietas buenísimas Estoy casi seguro de que es el que dibujó esto Es un italiano Estamos hablando, claro, de italianos De ahí viene la traducción Sí, sí, sí Porque vi una historieta que estaba buenísima No me acuerdo cómo se llama en este momento Pero voy a dejar una imagen acá Para que se vea en la pantalla De la historieta en cuestión Que tiene un estilo de dibujo muy parecido Una técnica similar Y pareciera que es él El que dibujó esa historieta La pregunta que no me va a dejar dormir Nico Es si son estos tipos Estos italianos quienes hicieron la historieta ¿Quién carajo es el pájaro carpintero? Y no sé qué pasó ahí Porque también Johnny Mignola Y tal vez incluso el otro cómic que se ve por acá No sé quién dice que es el autor Pero no sé si también tendrá un seudónimo No, este no Acá dice Sol Rack, algo así Que estaba también este cómic Sí, yo lo había pispeado Abrimos la historieta De estos héroes anónimos que le hicieron Y acá vemos una especie de firma, ¿no? Sí, dan Que no leo un carajo lo que dice Porque además tampoco se parece a ningún nombre De los que vemos acá No, no, parecía decir que la manda Es raro Es raro ¿De qué se trata este cómic, OJ? ¿De qué se trata este cómic? Que no quiero pecar de molesto De pelotudo Sí Es un cómic que está narrado en primera persona De una manera medio poética, digamos Sí, un clásico A mí personalmente me aburre Sí Porque es un poco difuso lo que dice, ¿viste? Son como todas cosas poéticas Y de a la vez violentas Una poesía sobre la violencia Los dibujos están buenísimos Los dibujos están bárbaros Y mirá eso, bueno, qué raro Sí, sí, sí Los dibujos están impresionantes Una fotito Los dibujos están impresionantes Me encantan Por un momento pensé que era un platense El que dibujaba esto Responsable de este fanzine Que he disfrutado yo en los 90 Mirá, qué riguera Porque tiene El estilo de los dibujos estos Este lo he dibujado por 4 o 5 chabones El estilo se me hizo parecido En los dibujos de un chabón en particular Pero no, nada que ver Era un italiano Vivía en otro lado Absolutamente nada que ver Qué loco ese fanzine, Nico Sí, este fanzine me gustaría hablar En algún momento A futuro Estos dibujos son Que es el mismo que hizo en la primera página Estos dibujos me resultaron parecidos A mí me salió a uno Un fanzine en particular Que nunca pude rastrear Porque era un fanzine que no tenía mail No tenía nada Que se llamaba Este soy yo ¿No lo ubicás? No, no Tendríamos que hablar de fanzines Porque acá hubo varios fanzines Había uno que se llamaba Niomo Acá en La Plata Hace 20 años Más o menos Que también Fue como Tuvo varios números Así chiquititos Cosas muy lindas En los fanzines Si quieren que hablemos Dejen en la caja Dejen en la caja de comentarios Si vamos a mostrar Algunas joyitas Así por el estilo Para mostrar cosas muy lindas Nico Como esta sombrita Sí Sigamos con Sí Parece de Max De pronto Sigamos con Motosierra Habla de un ángel Es como un psicópata El chabón Vida Instrucciones de uso Capítulo 4 Fe Si no tienes nada en que creer Inventa Me aburre Que se yo Viste O capaz que soy medio Medio Boludo Viste Para entender todo esto Viste Capaz que los europeos son Viste Más sofisticados No sé Cuestión que bueno Disfruto muchísimo De los dibujos Mirá lo que es esto Se ha hecho mucho Pero sí Los dibujos están Súper interesantes Me encantan esas Esas mandiburitas Sí Un montón de dientes Viste La manito acá También Es un psicópata El personaje Es un psicópata Que anda con una Motosierra Medio leatherface Porque fíjate que tiene una máscara También el chabón Tiene una máscara Y ahí tiene un corbatín Sí Acá está re leatherface Me encanta Entra A una habitación Donde hay una mina Limpiando Reza hermana Arrepiéntete de tus pecados Ahora que llega el castigo Y Después como que la termina Cocinando Viste Te pone acá Mientras te muestra Cómo va triturando El cuerpo de la mina Te pone instrucciones De cómo Instrucciones de cocina Viste Cómo se hace Montaje de los accesorios Este me aburrió muchísimo Boludo Porque era tipo Me describía Cómo montar Una procesadora Mirá que bueno Esto nos mató Pellanico Blah Sí Buenísimo Buenísimo El dibujo Está excelente También Me gusta muchísimo El estilo de dibujo Después estaba este tipo Que era Que es como un Kennedy Como un El presidente Dice Sí Kennedy Y habla de Cosas de los presidentes Viste Qué sé yo Sigue Motosierra Haciendo de las suyas Hay una vieja acá Que parece que vive Junto a Motosierra Una vieja medio verca No sé Viste No entendí mucho Es confuso el cómic Es muy confuso Yo lo leí Puedo decirles que lo leí Pero es básicamente Este tipo matando gente No intenté No me esforcé mucho En entender Por qué mata a la gente Simplemente me he dedicado a Hipnotizarte A disfrutar de los dibujos Sí Que están buenísimos Por un momento Hasta pensé también Que podía ser Nuestro gran amigo Johnny Miñola Pero no Pensé de hecho Que por un momento Podían hacer todos los One shot Dibujados por la misma persona Pero con distintos estilos Pero no Una estupidez Eso que se me ocurrió No No es el caso Acá que hay otro Hay como otro Motosierra Viste Hay dos Hay dos maniáticos Uno que tiene una moladora Creo que se llama moladora ¿No? Y otro que tiene una motosierra Qué lindo Se enroscan Sembrita Mirá Tiene como un Como un coso de zumo Calzón de zumo Nuestro amigo Motosierra Acá Motosierra Le corta la cabeza Y mirá que bueno Este bicho No Como un Fin fan fun Sí Como un dragón Que también le dice Cosas que son Un poco confusas Volvemos al Al Blood Corta al dragón Mete la mano Le saca el corazón Le saca el corazón Mirá que bueno Sí Leaky paper Muy lindo El querido Leaky paper Y un corazón Un corazón recortado Y pegado Está muy bien Está muy bien Este dibujo Que fue el que vimos En no sé si Una cyber six O algo así Que por este Me llamó la atención El cómic Lo hemos visto Ese dibujo Que era una Publicidad Sí 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 Y creo que en No voy vampiro Lo vimos Tal vez se te presenten Algunos de los videos Que hemos hecho En el pasado En no voy vampiro Terminó con el tipo Yendo a masacrar A todo el mundo Hasta otra Un cómic Que no tiene ni pies Ni cabeza Pero que tiene unos dibujos De la puta madre Que están excelentes Y que evidentemente Fue el principio De un De un artista Que hizo Grandes cosas Por la información Que Que podió tener Sabemos Y hubo ¿Qué onda con esto? One shot One shot ¿Qué onda con esto? Es un poco enigmático ¿Qué pasó acá? Año 99 Una época Convulsa 25ta Feria del Libro Buenos Aires 99 Primer premio de historieta Pero no decía esto En otras publicaciones También Tenemos el red cartón Tenemos el red cartón Vamos a ver ¿Qué pasa con el red cartón? Miren esto Primer premio de historieta Red cartón también Dice el primer premio de historieta ¿Será para la editorial? ¿Será para la editorial? ¿Para la colección? ¿Viste? Es raro esto Es raro esta 1999 Esta colección de cuatro historietas Me han dicho No me acuerdo si fue en un comentario De acá de los videos O en el Instagram De Arsid Que Hoover es Terrible historieta Sí, sí Me han dicho lo mismo Dicen que Trillo y Zafino Zafino me suena Me suena boludo Lo debo haber visto De algún otro lado En este momento No me viene de dónde Pero bueno Vamos a tener que hacernos con Hoover Pará, pará ¿Trillo? Sí Ah mirá, bueno Y si Trillo fue el que Sí El que tenía algo que ver Con esta colección Si estuvo tan metido Como que tradujo este cómic Y también escribió este Una historieta de él Tenía que haber Mirá que bien Y eso Sí Suma muchos puntos Nico Sí La tapa está excelente De motosierra Está linda Medio lo bisley Sí Tiene ese estilo Típico de esa época Hay una cara Una cara tapada Lamentablemente tapada Sí Muy A lo Glenn Fabry También Sí Muy simpática Y bueno Creo que mucho más No se puede decir Hasta aquí hemos llegado Si saben algo Sobre esta historieta Sobre esta colección Que Tantas preguntas Nos propone Pájaro carpintero Si estás ahí Mándanos un mensaje Por favor Los invitamos a que dejen En la caja de comentarios Todo lo que Lo que sepan Las opiniones Sus anécdotas Que tengan Si es que vivieron Esta época Si en su momento Compraron Los cómics Estos cuando salieron Que se suscriban al canal Si les gustan los videos Y activen la campanita Para no perderse Ninguna actualización Si nos quieren hacer El aguante Compartan este video Con sus amigos Y amigas En tus cestas De los cómics Y síganos en Instagram Donde Compartimos Muchísimas cosas más Y hacemos que esta comunidad Crezca Eso fue todo Y espero que les haya gustado Chau